Esta plaza ya tiene dueño, y corre a cargo de mi comandante regional Ricardo Ruiz Velasco LRR, pura gente del señor Mencho, pura gente del cártel Jalisco Nueva Generación, cita el sujeto enmascarado quien porta un arma de grueso calibre, en un video que circula en los municipios de Chanal y Altamirano, en el estado de Chiapas. Documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional filtrados por el grupo Guacamaya, revelaron que el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación mantienen una confrontación por el control de la entidad. En un documento con fecha de junio del presente año, titulado Situación de la Delincuencia Organizada Frontera Sur, la Serena refiere que en el estado de Chiapas, el cártel de Sinaloa es quien actualmente mantiene la hegemonía de las actividades del narcotráfico. Sin embargo, el deceso de Ramón Gilberto Rivera Beltrán alias El Junior en julio de 2021, provocó un vacío en el liderazgo en el grupo delictivo que encabezaba, originando pugnas, y diferencias entre las células que lo integran considerando una fractura en el interior de la estructura del cártel. Información adicional también obtenida a través de los hackeos de Guacamaya, señala que el líder del cártel Jalisco Nueva Generación en Chiapas, traicionó al cártel de Sinaloa, para unirse a la organización liderada por el Mencho. Se trata de Juan Manuel Valdovinos Mendoza, alias El Señor de los Caballos o El Fraile. Los informes de inteligencia señalan que Valdovinos Mendoza antes formaba parte del cártel de Sinaloa hasta que tuvo diferencias con Gilberto Rivera Amarillas alias El Tío Gil, y su hijo Ramón Gilberto alias El Junior. Tras la captura de su padre en 2016, El Junior quedó a cargo de las operaciones del cártel de Sinaloa, liderado por el Mayo Zambada. De inmediato se convirtió en objetivo prioritario del cártel de las cuatro letras. El 7 de julio de 2021, un comando del cártel Jalisco Nueva Generación emboscó al Junior con armas de grueso calibre a plena luz del día en las calles de Tuxtla Gutiérrez. Además del hijo del tío Gil, ese día murieron otras tres personas. De acuerdo con el informe de la Sedena, fue después del asesinato del Junior que Valdovinos Mendoza se separó de los sinaloenses, y se integró al cártel de Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, y además, pactó con el grupo de los huistos de Guatemala, para arrebatarle el control del territorio fronterizo al cártel de Sinaloa. El estado de Chiapas es de suma importancia para los cárteles del narcotráfico, ya que los grupos de la delincuencia organizada que trafican droga desde Centroamérica hacia México y Estados Unidos, usan al menos seis rutas que atraviesan Chiapas por mar y tierra, indican los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional hackeados por Guacamaya. El cártel de Sinaloa, los huistas y el cártel Jalisco Nueva Generación, e incluso la Mara Salvatrucha aprovechan los casi 700 kilómetros de frontera que comparten México y Guatemala, a través de Chiapas, para el trasiego de drogas, principalmente de cocaína, que llega hasta Tabasco, Veracruz y Oaxaca. En la parte centro de Chiapas es donde más actividad relacionada con el tráfico de drogas ocurre, pues ahí se concentra entre rutas de trasiego, de acuerdo con los documentos de la Sedena, ello a pesar de que en los alrededores se encuentran dos zonas militares, la 31 y la 39.